Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y datos de Amnistía Internacional estiman que es una cifra aterradora, ¿eh? Hoy es 8 de marzo, hoy es Día Internacional de las Mujeres. Pero en el mundo, todavía una de cada tres mujeres es golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad o sometida a algún tipo de abuso a lo largo de su vida. Según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de los asesinatos de mujeres son perpetrados por su pareja o por su expareja y es la principal causa de muerte entre los 16 y los 44 años de edad. Es decir, más mujeres mueren asesinadas que por alguna enfermedad terminal, ¿eh? De verdad, son cifras espeluznantes, aterradoras, eso no es todo. Hay 200 millones de mujeres que de plano no tienen acceso a métodos anticonceptivos ni ningún tipo de asistencia médica, lo cual evidentemente provoca el deceso de 500 mil mujeres al año en el mundo. Además, cada minuto muere una mujer en labor de parto.